¿Sabías que en Super Mario Bros. la película? La mujer que aparece en el comercial de Super Mario Bros. es la misma actriz que hacía la voz de la princesa Peach en la serie animada de finales de los ochentas. Es la primera película de Super Mario Bros. en 30 años. Era esa donde sale Bob Hoskins y John Leguizamo que fue una basura destrozada por la taquilla, la crítica y los propios fans de los juegos.